¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Cocinando con Abby. Yo soy Abby. Hoy vamos a tener un platillo que les va a encantar. No hombre, va a estar para chuparse los dedos. Hoy vamos a hacer un espagueti a la bolognesa que va a quedar riquísimo, riquísimo. Pero antes los voy a invitar a que se suscriban a mi canal y le den clic en la campanita para que reciban todos los vídeos que voy a estar subiendo aquí en su canal de Cocinando con Abby. Bueno, espero que estén bien y comenzamos. Aquí están los ingredientes y ya saben que abajo en la cajita les dejo las cantidades que yo ocupo. Bueno, comenzamos y ponemos una cacerola con agua. La vamos a dejar que esté caliente y luego le vamos a poner nuestros espaguetis. Los vamos a acomodar y les vamos a poner sal. Nada más le vamos a poner sal. Los vamos a dejar que estén listos. Yo creo que ustedes ya saben cómo saber si su espagueti está listo, ¿verdad? Bueno, pues si no saben, miren, van a agarrar un espagueti y lo van a trozar. Si el espagueti tiene en medio una línea como un hilito, quiere decir que todavía le falta. Si el espagueti ya no tiene ese hilito que se le sienta en medio, es que ya está listo. Y cuando ya está listo, le van a apagar la alumbre y lo van a poner, le van a poner agua fría para que se selle y ya no se siga cociendo y a la hora de guisarlo no se desbarate. Bueno, vamos a poner en una cacerola o en un sartén, tantito aceite. Nada más, muy poquito. Y le vamos a agregar las latas de puré de jitomate o de tomate. Hay una lata que pueden usar ustedes. Esa ya trae el condimento. Yo no la usé porque la verdad no tenía aquí, pero tenía estas dos latas. A estas latas lo único que les hace falta es el orégano. Entonces, como lo tenemos aparte, pues se lo podemos añadir y queda listo. Es lo único que le hace falta a la lata. La lata pues ya trae la cebolla, el ajo y le vamos a agregar nada más el orégano. O sea, no necesitamos a fuerzas comprar esa lata ni nada. Podemos preparar nuestro tomate, nuestro jitomate así con estas latas. Yo lo he hecho con jitomate, no de lata y no queda igual que si usamos la lata. Por eso, les recomiendo que usen estas latas. Entonces, bueno, vamos a dejar que se fría nuestro jitomate. Lo vamos a dejar freír. Ya saben, cuando ya empiece, ya se le suba ese aceite que le pusimos. Eso quiere decir que ya está listo, ya está sazonado y ya está bien guisado. Así es que le vamos a poner tantita agua. Le vamos a poner poquita agua. ¿Para qué? ¿Por qué? Más bien, ¿por qué? Porque vamos a poner ahí mismo a cocer nuestras bolitas de carne. Y lo que queremos es que nuestro jitomate ya esté bien sazonado para poderle poner las bolitas. Así es que tiene que quedar un poquito caldoso. Un poquitito. No necesitamos hacer un caldo de jitomate. No, no, no. Nada más con muy poquita agua. Para irle agregando las bolitas. Lo vamos a dejar que hierva. Que hierva un poquito. Y le vamos a agregar las bolitas de carne. Mientras nuestra carne la vamos a preparar con el sazonador. También ese sazonador ya trae comino. Sino ya trae todo, todo molido. Y le vamos a poner. Igual si no encuentran ese sazonador. Ustedes pueden ponerle las especias que ustedes quieran. Y le vamos a poner una cucharadita de no suiza. Así es que vamos a revolver muy bien, muy bien nuestra carne. Es todo lo que va a llevar. Esas especias, si les digo ya traen cebolla, ajo, todo, todo, todo. Entonces le da un sabor a la carne muy rico. Y lo bueno es que como las vamos a preparar las bolitas y las vamos a poner aquí. Todos esos sabores se van a quedar en el jitomate. Así es que estas bolitas no se van a cocer aparte, ni con agua, ni con nada. Las vamos a dejar aquí mismo que se cozan en nuestro jitomate. Con esta cosita que yo estoy haciendo las bolitas. Es para hacer bolitas de fruta. O si no, pues pueden a ustedes agarrar tantita carne y hacer sus bolitas. O sea, yo la hago esta medida para que me queden parejitas más o menos las bolitas. Y no me queden muy grandotas. Porque tú ya muy grandotas, no, 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 se ven bien. Entonces vamos a hacer nuestras bolitas. Con este, con este aparatito. Y miren como van a quedar. No, no, hombre. Les va a quedar su espagueti delicioso. Porque con los condimentos que tiene, el sabor de la carne. Todo, todo se va a quedar ahí. Hay gente que yo he visto que ponen a cocer aparte las bolitas de la carne. Y pues no. Yo la verdad así no me gusta. A mí me gusta que todo, todo, todo quede en el mismo lugar donde estamos cocinando. Le vamos a poner un poquito más de agua. Y vamos a dejar que hiervan tantito. Ya que empezaron a hervir o ya que ustedes vieron que ya las bolitas están bien cociditas y todo. Vamos a poner nuestro espagueti. Yo lo cambié de, 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 de cacerola. Porque ahí no me iba a caber todo mi espagueti. Miren, entonces. Lo que hice fue base a primero mi espagueti en la cacerola que iba a cambiarla. Y encima le puse el caldillo con las bolitas. Bolitas de carne. Y es todo lo que vamos a hacer. Ya nada más las vamos a dejar que hierva. Con todo y el espagueti. Para que quede un poquito más espeso. Y es todo. Los vamos a mover. Ya saben que a mí me gusta cocer mi espagueti entero. Y miren. Vamos a mover con mucho cuidado. Porque luego las, las bolitas se quedan a los lados. Todo alrededor se van quedando. Entonces las tenemos que ir moviendo. Para que así queden todas parejitas. Y por todos lados. No en un solo lugar. Y miren. Ya saben hay que probarlo. A ver como está de sal. Y si le hace falta. Le podemos poner sal. O si no. Le podemos poner otra cucharadita. O media cucharadita de nozfisa. Es todo lo que vamos a hacer. Ya vieron que es facilísimo. Lo que está un poquito cansado. Es hacer tantas bolitas. Pero si ustedes hacen menos cantidad. Pues obvio es menos carne. Y más rápido. Pero de verdad los invito a que lo hagan. Queda muy muy rico. Le ese sabor que tiene de la carne. Ese sabor del orégano. No, 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 no. En serio. Tienen que probarlo. Tienen que probarlo. Otra forma de hacer nuestro espagueti. Y queda delicioso. Aquí ya se los dejo. Espero que lo disfruten. Cuídense mucho, mucho. Adiós. Adiós.